Estabamos esperando al mero mero. Nosotros dijimos no vamos iniciar hasta que venga el mero señor. Tienen miedo a comenzar. Yo creo que sabemos que hay una crítica más para nosotros. Lo piden a la crítica. Ya le mencionan crítica. Yo creo que ya aburrimos a la gente. Mi, mi. No tanto repetir críticas. Mi. Yo creo que ya los aburrimos. Lo estábamos mencionando, solo queríamos que él diera la intro. Ajá, estábamos esperando a mi jefe el quintalero. Para que él se introduzca para donde se hace ese quintalero. Ajá. Vamos a ver. No, es que estaba ahí batallando que se me, el vidrio se me arruinaba. Ajá. De aquí voy a arreglar el carro otra vez. En la mañana arreglándolo y ahorita arreglarlo otra vez. En la mañana parió toda la... Ajá. Y ahorita otra vez. Hizo, trac. Se cayó, fue que se cayó del... La cosita que sube, ¿eh? Mmm. A ver, todo. Ven. Así es que no me molesten ahorita. No me molesten. Mira, está para atrás lo iba a tirar. Está enojado ahorita, dice. Uy. A comer pepino, hermano. ¿Ah? A comer pepino, hermano. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a tu chiquitito. Buenas tardes. Buenas. Buenas. Queremos pepinos. ¿A cuánto la docena? Buenas. ¿Qué tal? ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Con frío? Ah, con frío. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Ven, hazte para acá. No me tengas miedo. Le bendiga. ¿En qué miedo le voy a tener? ¿Cómo está? Oye, como se zumba al aire por ahí. Aquí hace más bien. Ajá. ¿No le da miedo, por cierto? Ay, no. ¿Cómo está haciendo frío? ¿No le da miedo por todos los árboles que tiene alrededor? ¿Dime? Sí. No. 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 Escucha cómo se ve. Sí. Sí. Con árboles grandes. Ajá. Sí. Pero el pano, no se ve en ella. Cuando alguien me ve, se va a decir por una u otra. Ajá. 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 Éste es chile, mi abuela. ¿Te lo está secando ahora? Ajá. ¿Qué será? ¿Será que la mucha humedad? Creo que el pepino necesitaba abono. ¿Echad? No. Miren, ay, Jesús. Y ahí, pepino. Ah, quiere a monos. Sí, quiere a monos. Ay, y también los pocos, abuelita, se los están escarpando. Nosotros cuando nos conocen ya por algunos lugares, ya no se arruinan. Y ahí se va. Vamos a caminar para mañana para allá, miren. Aquí se siente como más helado. ¿Aquí no escucho más? No. Igual. ¿Aquí no ves? Ajá. Nosotros estamos arruinados por todos lados. Para donde agarremos nos cubren música, abuelita. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Gracias. ¿Qué vamos a hacer? Santo Padre, Dios. Ajá. Ahí es como de jornando, Santo Padre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Está bien. ¿Está bien, hermano? 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 ¿Está bien? ¿Y qué tal? ¿Cómo le ha ido? Está bien. ¿Descansando? ¿Descansando? Descansando. No van a pasar los guineos y ellos no van a venir. ¿Ya no me quieren, amigo? ¿Ahora tienen guineos, mire usted? Sí, estaba viendo. Ajá. ¿Pieres a cómárselo usted? No quiere ya. ¿Ah? No quiere ya. Pero eso es bueno para que ustedes los hagan asaditos. ¿Y a usted también, hermano? ¿Para que coman ustedes? Yo tengo allí, mire, como usted, tengo guineos. ¿Tiene asaditos? ¿Mire, hay plátanos también? Ajá, tiene plátanos. ¿Mire, hay plátanos? Ah, sí, que hay otro mojón. Sí. ¿Hay otro de esos? Hay bastante. Sí. Cuando llueve, sale más agua, ¿verdad? Sí, sale más agua. Entre mayor, más. La verdad. Me parece que está un poco suce. Sí, y allí estaba bien. Solo de calzoneta estaba él allí. Cuando le dije, ahí. Salió corriendo. Se fue por aquí. Estaba tirando basura, estaba allí. ¿Sacándolo de él? Sí, la pelicera y el alocato. De allá brotaba... No. Ajá. Si viera cuando lo limpeo, viera cómo brota el agua. Sí. Cuando saca todo lo sucio, se vuelve a llenar. ¿Rápido? Rápido, se llena. Esa es pierpiente. ¿Se llena rápido? Sí. Sí, yo me da miedo a la mujer que está reventando el agua aquí. Y viera cómo brota el agua aquí. Sí. Bendición de Dios. Es que me lo tomo, mi Dios. Y mire lo que tiene allá tapadito, es donde ellos toman. Ahí está más limpio. Es que eso es donde ellos toman. Ahí son ustedes, ¿verdad? Sí, ahí está el bote ahí. Está lleno el bote aquí. Sí, de allá. Esa es lleno. De allá viene brotando el agua. Sí. Yo le pedí era duro la tierra para cortar el bote. ¿Era duro? Sí. Y mire, prácticamente se mira como que estuviera rodeado de roca. Ajá. O sea, no hay como... Todo eso es lleno. Como que la pura piedra saliera en el agua. Todo es piedra. Sí. Todo es piedra. ¿Verdad que sí? Es como piedra. ¿Y es hondo ahí? ¿Es hondo ahí? Sí. No puedo dar nada más que hay una petona ahí porque no puede ahogar usted. ¿Será? ¿Es hondo? ¿Es hondo? ¿Mete una vara? No hay vara. Sí, 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 sí. ¿Dónde hay un palito? Ah, pero es un alambre nada más para tener ropa. ¿Cuál? ¿Esa varita? Porque es para detenir el alambre. Me va a contar que es bien hondo. La curvasidad. Mato el gato, dicen. Bien hondo, ¿eh? No tanto. Mira, cuando se llena, se ponen hasta las rodillas que ya están botando lavar. Así es. Ajá. ¿Ancho si ya tengo hondo? Sí. ¿Ya tú tenes hondo? Primero ahí era el pozo, mire. Ajá. ¿Ya? Primero ahí era el pozo y todo eso. Ya, agüita. Ya, agüita. ¿Onde era? Allí. Ajá. ¿Y usted me venía? Yo la, donde había una malla, una cosa ahí como malla. Y venga, yo lo saqué. Este pozo ahí era. Pero no me gustó, porque a mí se quita la casa. Ajá, se quiere. Ajá. Pero así como acá usted saca esa agua para limpiar. Y después sale el mar. Sí, yo lo limpezo. Y después sale el limpio. Ajá. Yo lo que es blanco. Sí, yo lo limpezo. Este es mucho aire, me un nuevo barrio. Vengo con esto y yo lo limpezo, ¿no? Ajá. Ahorita es por punto, barre, 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 a suetito. Está igual. ¿Quieres encontrar el agua? Sí. ¿Cuál se ha hecho, cuánta aire? Está bastante aire, mire. Mira, para ver que se... Zumba. Aquí anda en su izquierda. Sí. Ya estamos. Yo hable y yo de acá no van a venir a ver. Aquí ya me estoy. Bien, aquí mire. Todavía no mira aquí, mire. Acá estamos. Yo no van a venir a mi papá, le digo a mi papá. Papá William. Le digo a mi papá. Le digo a mi papá. Viera, discúlpeme, uno que haya, mire, que es una persona que... Sí. Sí. Se encariña, ¿verdad? Sí, yo sí. Me hacen falta la persona, mire. Sabe por qué será, mire. Sí, sí. Es que había tío de chiquito, mire. Sí, mire que cuando mi abuela me criaba, ella me envolvía con su sustancito, me decía. Ay, hijo, me decía. Mañana te voy a llevar tres conches de comer, así ya voy, mire. Ajá, ¿de barro? Ajá, me decía ella. Mañana te voy a llevar, te voy a dar comida bien, mire, si te vas conmigo mañana tres conches de pino, mire. Ah, bueno, le decía yo. Me envolvía con su sustancito, yo me acuerdo, mi abuelita. Sí. ¿Su abuelita lo crió? Mi abuelita, pues. Mi abuelita me crió. Ah. Ella me contemplaba, mire. Algún día me decía, es que ella me echó la bendición también. Mira, amigo, me te voy a hacer la bendición, me dijo, mi abuelita. Es que yo soy una de las que es en Pinalito. Ajá. Yo me vine a trabajar en las fincas chiquitos de doce años. Y yo sacaba mi tarea ahí ayer. ¿A los doce años? Sí. Me decía la gente, ¿sí? Yo me fui a la encargada. Si no salí, no vas a quitar la comida, mire, sí. Bien, yo le ponía interés, como era, mire, como era el grilada, la infotebraste, como. Ya como a las nueve, ya había salido, como está. ¿Qué le echaste, vos, mire? ¿Trabajadores de...? Te guardo una patoja aquí, me decía, porque... Ah, jajaja. Que bien, patoja, mire. Y yo les hacía la masa, pero yo les hacía la pataja por mal. Y me decía, ay, papá, te voy a casar con esta. Si usted menciona, entonces vamos a poner celosa la abuelita. Ajá. Todavía le van a dar con un sartén. Puedes ver si van a llevar la mano. ¿Será? Ahí está, mire. Está bien sartén. ¿Ya está, samba? Ay, sí, sí. Ajá. ¿Qué plátano está bueno? ¿Qué plátano está bueno? El plátano está bueno, ¿no? Sí, está bueno. Mire. Ajá. ¿Qué pasa? A mí me donaron un quintal de maíz. Sí. Yo se los traje a ustedes. Está bueno. Usted va a montar aquí, mire. Ajá. Está bueno. Ah, qué bueno. Me donaron una amiga allá de Estados Unidos. Ella y su familia cosechan acá. Y me donaron unos quintales de maíz. Y yo dije, voy a aprovechar y le voy a llevar uno a los abuelitos que viven solos. Usted tiene su molino. Yo me alearon, mire, está porque ahí. Mira que ahí está la coquilla. Mira, yo me alegro. Mira que me alegro, está la coquilla, porque yo le pido a mi yo, me dice. Ajá. No le puedo a mi yo, porque yo no tengo madre, yo no tengo nada. Yo tengo el más, pero me viene a ver lejos. Yo no le pongo a flipar. Yo me alegro, le digo, está. Está muy bien, cuando viene. Él le va a dar a Willy. Plátanos. ¿Qué son? Ay, son plátanos. ¿Eh? Son plátanos. Plátanos, mamá. El de abajo va a manchar. Platanito. Ay, miren. Guache. ¿Cómo le hizo el chacho? Guache y chacho. Ay, miren. Chacho, ¿no es? Chacho, ¿no es? Miren. Se fue. Mi gente linda, si ustedes ven que de repente dejamos de grabar, es porque nos estaban poniendo música para los dos lados, para el lado izquierdo y para el lado derecho, donde viven los abuelitos. Nos pusieron música y ustedes saben que de esa manera pues no podemos seguir grabando, pero dejamos ese quintal de maíz, verdad, que nos donó una amiga que vive en Estados Unidos, verdad, Miriam, Miriam Taylor. Muchísimas gracias porque, miren, con esa donación que usted me hizo, yo pude bendecir a estos abuelitos. Cuando usted me dijo, ahí está esos quintales de maíz y usted ve a quien quiere bendecir con el otro quintal, pues, seguí sus instrucciones que le dimos a don Rafa y a doña María. Pero, yo dije, hay una pareja de abuelitos a quien verdaderamente merecen que se les ayude con el otro quintal de maíz y, pues, ellos fueron bendecidos. Así que muchísimas gracias y gracias a cada uno de ustedes, mi gente linda, que ven mis videos. Se los agradezco grandemente por el apoyo que siempre me brindan. Muchísimas gracias, así que no se pierdan los videos que vienen a continuación. Hasta pronto. Gracias.